¿Cómo se evalúan las informaciones conocidas? ¿Cómo se evalúan las informaciones? Desde luego, las quejas hay que tramitarlas. Y las informaciones donde aparezcan eventuales transgresiones a las prohibiciones existentes, pues hay que investigarlas. Esperemos que en el transcurso de las próximas horas la Procuraduría se pronunciará oficialmente. Pero no deja de preocupar que un ministro invite a votar. Bueno, eso será objeto de la devaluación. Procurador, por otro lado, el señor César Gaviria dice que usted está de alguna manera orando mal cuando habla mal del proceso de paz. Mire, hay varias cosas a lo que se refiere el presidente Gaviria. El Procurador no tiene nada de qué retractarse. El Procurador ha dicho claramente que el secretariado de la FARC, de manera reiterada, de manera constante, ahora y ayer, históricamente ha dicho que a la paz se llegará, que a la desmovilización se llegará, pasando por la judicialización de quienes diseñaron la política de seguridad democrática, que es el presidente Uribe. Eso es lo que ha dicho, eso es lo que afirmó el Procurador, que la FARC reiteradamente ha puesto ello como una condición para llegar a la paz, la judicialización de quienes, como el presidente Uribe, diseñaron la política de seguridad democrática. Entonces, no se equivoque, presidente Gaviria. Los delincuentes están sentados en La Habana dialogando con el gobierno. Bueno, aquí estamos desde la institucionalidad, defendiendo los derechos de los colombianos y defendiendo la misma institucionalidad. Causa extrañeza, causa estupor a la ciudadanía, a la Procuraduría. La política de dos pesos y dos medidas que se ha aplicado por la Fiscalía General de la Nación, frente a dos aspectos que se evidencian claramente. La Fiscalía le dio efectos jurídicos a un comunicado de la FARC y del gobierno en La Habana sobre la justicia transicional. ¿De qué manera le dio efectos jurídicos? Suspendiendo las imputaciones a los jefes de la FARC. Y acto seguido, horas después, compulsa a la Corte Suprema de Justicia copias para que investigue al presidente Uribe. Son dos políticas, dos pesos y dos medidas, que es otro elemento de juicio para afirmar lo que afirmé. No me voy a retractar. He sido lo suficientemente claro. No se equivoque, presidente Gaviria. La realidad es clara, es tozuda y no se puede empeñar en distorsionarla ni en negarla. ¿Fueron pasadas de toro las palabras del presidente? No tengo nada más que decir. ¿Pero usted también ha dicho que el gran ministro se ha olvidado que usted se investigara a los aforados y él es un aforado? ¿Usted qué piensa en eso? No, no, no. He recordado que el procurador investiga a los ministros cuando hay eventuales violaciones a los deberes funcionales en el ejercicio de las competencias que se tienen. No puedo adelantar absolutamente nada. Evaluaré la información que por todos es conocida, evaluaré las quejas y los alcances disciplinarios que hayan elaborado las procuradorías que preventivamente están actuando en materia electoral. Respecto al concurso de personeros, ¿por qué es necesario cambiar el método como se están escondiendo? La ley lo cambió. La ley lo cambió. Hay un nuevo procedimiento, designación de personeros. El legislador obtuvo razones sobre el procedimiento, la forma como se designaba a los personeros. Hay una nueva forma y por eso es que hay una coordinación de la institucionalidad, del Ministerio del Interior, de la ESAB, de Función Pública y de la Procuraduría para lograr que los consejos municipales, dentro del marco de la colaboración armónica y realizando convenios interadministrativos gratuitos con la ESAB, realicen y apoyen estos procesos de selección de los nuevos personeros. Desde luego que había muchas críticas al sistema de elección y esas fueron una de las razones que tuvo el legislador para diseñar la nueva forma de designación de personeros. Gracias por ver el video.